Música Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft 1.2BT2DG En esta ocasión les vengo a traer un increíble y maravilloso mapa Que ahorita vamos a ver quien hizo este mapa Así es que comencemos Muy bien, listo Si el mapa es sumamente largo Mandaré saludos Aquí dice Vamos a aparecer aquí pero vamos a comenzar desde aquí Lee todos los letreros antes de salir de aquí Ok, al parecer al principio le van a dar una llave Eh no, antes de... a ver, vamos a ver Eh... donde A ver, creo que esto vamos No adelantarse siempre juntos en equipo Entonces este mapa puede ser Eh... Multijugador, ok Número de jugadores Como mínimo 2 y máximo 5 Reglas No romper bloques No romper bloques Sigue las instrucciones No hacer trampa Y siempre permanecer en equipo No usar mods No usar addons Y más que nada Diviértese Pueden poner textura Pero que no afecte el mapa Mapa creado por... Aquí está el canal Si es un mini youtuber Así es que dejaré el link en la descripción del video Creado por... Gilito... Us... 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 Práctica Excel Bienvenidos al mapa del señor de los cielos Una competencia entre todos Para saber quién es el señor de los cielos Cielos Te crees capaz Tendrás que demostrarlo Ok Ya leí todo Todos los letlelos No hay nada más A ver No Ya no me salto nada más Bueno Comencemos Entonces este lo voy a hacer en esta ocasión Para mostrarle una pequeña prueba Yo solito Ok Tengo que salir aquí Y aquí entonces Ponlo en modo pacífico Creo que por defecto ya viene en modo pacífico No es así Confiaré que está en modo pacífico Usé como la... Bastante la... Casa e isla No me... A ver O sea ¿De qué por aquí? Oh ya Tengo que saltar Saltar Y llegar así ya Ok Creo que sí Ya pude Creo Vamos a probar Uno Dos Tres Sí Oh 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 Ah Si pude Por poco Ya esto Esta parte de los saltos me suda Ok ya Ya llegado Creo que sí Tenía que se pude Que tenía que aventarme En este lugar Oh no Se me olvidó No Voy a morir Adiós De la primera muerte Ese no lo vi Fue inesperado Ok Otra vez de nuevo Bueno Voy a pasar hasta donde llega la flecha Y mandó saludos Oye Creo que este es el chiste De hacer como Mini parkour Bueno Voy a mandar la Primera ronda De saludos Un saludito A Jonathan M8 Youtube Pvp Otro saludito A Adrián Tutorial Gamers Otro saludito A Max 22 Londres Otro saludito A Cristian Armando Alvera Aguialdo Otro saludito A Atroz Del futuro 664 Otro saludito Al Huesos Game Otro saludito A Franco Huevo Bebo Otro saludito A Rocco PC Youtube Otro saludito A KDcraft 456 Otro saludito A Polar Al VVFX GFX Si quieres un saludo Sigue comentando Ok Vamos a tener Que continuar esto Pero ahora Con mucho más Precaución No quiero que me pase Lo mismo Y me vuelva A morir Vamos aquí lentos Pero Seguros Saben Si Este mapa Es multijugador Si Lo están jugando En dos personas Van a poder Disfrutar De Este Increíble Y meravilloso Mapa Ok Oh no Casi llego Otra vez No Muy bien Perfecto Repetición Instantánea Ok Vamos a A meternos Aquí Creo Que Este es Un Team Pero Como que la cámara Está demasiado lejos Ahí está Muy bien Creo que este Es un Spy Voy a confiar Que es un Spy Pues no quiero Volver a repetir Todo lo que Ha pasado Allá atrás Tengo que investigar Este lugar Entonces Creo que va a ser El primero Quien llegue Arriba Oh miren Hay muchos cofres Y investigar Uno por uno Ok No sé Para qué me dan Esto Posiblemente Voy a tener Que luchar Contra algo Ah bueno Uno para cada Aquí Perfecto Pero como yo No estoy O yo Estoy Solito Esto Me va a ser Suficiente Nada más Esto Igual Lo mismo Supongo Que en el Último Cofre Lo mismo Sin abrirte Es esa Mozilla Ok Voy a llevarme Esto Vamos aquí Rápidamente Que dice Sal Al techo Ok Tengo que salir Tengo que salir Al techo Usa el arco Usa el arco Y dale Al botón Que se encuentra A tu espalda Que botón A ver Bueno Dice Que entonces Tengo que salir De aquí Primero Antes que nada A ver Salgo de aquí Estoy al techo Se ve Se ve padre Esto Perfecto Y entonces Ahí dicen Que hay un botón Ah ya Ese botón Le tengo que dar A ver Que tan bueno Estoy dándole Al botón Al botón Divo No A ver Vamos a ver No Así Bueno Más abajo Al botón Más abajo Arriba Muy bien Esto se pudo Todo complicado Eh Le di al botón Y se empezó A mover Una vagoneta ¿Dónde está la vagoneta? Que se acaba de mover Ok La vagoneta Hizo que Se cayera Esto Creo que Hay bloques Invisibles Aquí A ver Hola Creo que Si hay bloques Invisibles Ahí Pero ¿Qué está pasando Aquí? Ok Si Hay bloques Invisibles Voy a pasar Con precaución Creo que No se me Regeneró Muy bien Esta Parte Pero Confiaremos Miren Estoy volando Craft Esto es obra De Esto es una obra Sobrenatural Estoy volando Estoy Sobre esto Bueno No se Tiene que pasar esto Pero Continuemos Con el mapa Creo que Ahora si Ya se va a empezar A poner Lo emocionante Ok Vamos a Seguir continuando Por aquí ¿Qué dice? Ya casi llegas Al otro lado Ok Perfecto A ver Tiene mucho cuidado A ver Cuantos bloques Y si lo paso Igual si lo paso Déjame agarrar Un poco de vuelo Uno Dos Tres Brica Ah si llegué Perfecto Bueno Por llegar Voy a mandar Otra ronda De saludos Parece Un skywax Este lugar Vamos a ver En donde me quedé Ah si Un saludito A Javier Villabor Villabor Creo que si es Villabor Otro saludito A IvanProGamer999 Otro saludito A MilenaGamer Otro saludito A Joab González Otro saludito A Molotov Lol Otro saludito A GmzPro Youtube Flores Otro saludito A Gael Sanduval Contreras Otro saludito A Esma Otro saludito A KileGamer Otro saludito Otro saludito Otro saludito Seguir comentando En la descripción De el video Ok Vamos a continuar Con este épico Y maravilloso Mapa Creo que si va a ser Algo sumamente Largo Ok Tengo dos lados Al que ir O no Mentira Solo tengo A un lado Que ir Bueno Por si En caso De Buera Cadio Murió Son tantos Y no saben Ganar Ok No saben perder Esto se ve Prácticamente Sencillo No debería De De Caerme Pero vamos A intentar Experimentar Uy Uy Casi Perfecto A ver Un saltito De fe Ajá Perfecto Excelente Si Debe ser Sumamente Sencillo Pasar Esto Voy a pasarlo Poco A poco Ok Al parecer Esto Sigue Dando Uyuyuy A esto Uyuyuy Uyuyuy Ah Les dije Que me daba Uyuyuy Bien Llegaste Al otro lado Y Significa Que ya Estás Listo Ok Es Listo De Que Si no Antes Tengo que Hacer Mi Spy Pon No Quiero Volver A Repetir Esto Como Más De Diez Veces Ok He 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 Dice Por Aquí Secretos Hay Cinco Esperaldas Esparcidos Por Todo El Mapa Son Valiosos Pero Ya Sabemos Que Te voy De Encontrar Cinco Esmeraldas Aquí Se Mete Por Aquí Paso Creo Que En uno De Estos Cofres Va Estar Reglas Solo Abre Abre Un Cofre Y Saca La Poción Y Tómatela Porque Este Desafío Se Trata De Saltar Vea La Ventana Y Rompela Para Salir Ok Que Ventana Ah Ya Es Tengo Una Poción Por Aquí Entonces Esta Poción Ajá Poción De Salto Excelente De Aquí La Ventana Me Lo Tomo Lo Mismo Lo Mismo Ok Son Cinco Esmeraldas Vamos A ver Si Podemos Encontrar La Primera Esmeralda Aquí Mentira No Hay Absolutamente Ninguna Otra A ver Vamos A ver Este Por Aquí Apresura Apresurate La Poción No Dura Para Siempre Tengo Que Hacer Un Yolo Extremo Arropo Esto No Arropo La Mano Pop Pop Ok Perfecto Ya Que Dice Por Aquí La Meta Es Un Castillo De Piedra Suerte Ok A ver Vamos A ver Como Tengo Que Saltar Saltar Ay Por Acá Voy Bien Creo Quiero Suponer Que Voy Bien Por Acá El Primero Que Llegue Tendrá El Diamante Como Premio Ok Ah Es Una Épica Carrera Ok Pero Como Yo No Estoy Participando Con Nadie No Tengo La Necesidad De Oh No Otra Vez Bien No Tengo La Necesidad De Correr Fuesada Si Encontraste Es Una Esmeralda Ok Esmeralda Número Uno La La Esmeralda De El Mapa Que Dice Que Están Esparcido Todo El Lugar Entonces No Tengo Ok Tengo Que Volver A Continuar Tomar Camino Y Creo Que Por Allá Está La Meta Excelente Perfecto A ver Como La He Logrado Si Por Fin Y Falta Que En El Último Paso Me Caiga Si Voy A Tomar La Poción Que Era O No Listo Tengo Poción De Que Salto Vamos Se Pudo No Se Pudo Bien Al Parecer Me Pasé Un Poquito Pero Ya Estamos De Vuelta A Si Lo Podemos Terminar Que Por Aquí Por Dios Salto Pero Como Rayos Voy A Sal Imposible Bueno Se Fui A Romper Esta Valla Y Se Tiene Suerte De Saltar Bueno Antes De Saltar Así Antes De Saltar Vamos A Mender Otra Ronda De Saludos Ok Perfecto Perdón Me Quedé Así Un Saludito A Desterminator Desterminator Minecraft Class Royal Otro Saludito A Estefano Gamer 15 Otro Saludito A Nuria Pérez Jiménez Otro Saludito A Juan Esteban El Crack Otro Saludito A Ever Turbide Otro Saludito A Ira Moral Humor Otro Saludito A Iván Velázquez XD Otro Saludito A R.V Otro Saludito Terziogamer Terziogamer 3338 Otro Saludito Alberto War Gamer Otro Saludito A Bingus Cerda Si Comenten Si quieren Que les mande Su saludo En el próximo Video Creo que La poción De salto La hubiera necesitado Aquí Pero La he ocupado Aquí Oh no Auxilio Necesito Ayuda No se ahora Como Pasar Este Este Mapa Ah no Si llego Pensé que no llegaba Por poco Ya me había espantado Y yo Como llego Como llego Pues así llegué Y es perfecto Ya hemos llegado Tengo que ahora Aliviar Con todas Estas telarañas Volveré Mil años después Muy bien Ya estamos de vuelta Y no quiero hacer Todo Eso Prácticamente De nuevo Vamos a ver Oh por Dios Como me hubiera gustado Que pudiera hacer Spy Pon por aquí ¿Qué dice por aquí? Déjame leer Más cerca A ver Vamos a ver Lentos Pero eso Dudo Espera A los demás Que lleguen No hagas nada más Que esperar Gana el que tenga Más diamantes Diamantes Oh miren Me acabo de encontrar Un diamante Perfecto ¿Tiene alguna Nota escrita? Domador del aire Oh sí Me he ganado Un trofeo Soy el domador De aires Ok Bueno Supone que Los demás Van a llegar Por aquí ¿Qué dice por aquí? Si ya están Todos Pueden romper Los vidrios Los vidrios Ah ya Estos vidrios Oh Por Dios Perfecto Vamos a seguir Continuando Esto sí que No me lo No me lo esperaba Crafters Vamos aquí Rápido Lentos Pero seguros Ok Ya estamos aquí Se supone que Estamos Los dos equipos Tendríamos que Pasar al otro lado Y Vemos por aquí Entonces ya llegamos Se supone que Irás de subir Uno por uno Las escaleras Estamos aquí Tendríamos que Esperar O tendríamos que Bajar A ver Déjame darle Una Ni siquiera Puedo Ni siquiera Puedo subir Una Visita Dinta Ok Bueno Encontré La manera De Cómo Continuar Esto Sin morir Muy bien Todo se va Hasta acá Esa Excelente A ver Vamos a seguir Bajando No sé En qué Parte Deberíamos De La Croaja Ya Quiero Suponer Que Ya leí El modo O es De donde Vine Oh Ah Es otra Es otra Es otra Sí Ya Perfecto Que dice aquí Romper El vidrio De Arriba ¿Qué vidrio De ¿Qué vidrio De Arriba A ver Ah Ya Ya Este vidrio Va a caer Y vamos a hacer Un caminito Bueno Ya sabemos Que es lo que Va a continuar A continuación Voy a mandar Entonces Otra ronda De saludos Un saludito A Pro 18 Mad Manker Comandos Otro Saludito A Rocío Rosado Otro Saludito A Mel Gamer 124 Otro Saludito Otro Saludito A Carlos Otro Saludito A Patricia Robinson Otro Saludito A Idemential HD Otro Saludito A Stis 30 Otro Saludito A Saquis Saquis Juegos Ok Ya sé Si quieren Sus saludos Seguir Comentando Que ya llegará El Uy Casi me caigo Que Que ya llega El día En que los Saluden Oye Cuidado No No Deja de quemarte Ya me morí No Deja de quemarte Quieto Quieto Viento Por poco Muero Que más No No Ser Agradable Repetir Si Un Spy Vamos Rápido Quiero Hacer El Spy Pon Rápido 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 Ok Deja de Dos Como Mínimo Y Cuatro Jugadores Como Máximo Ok No Después Cinco Jugadores Perfecto Ya Ya Hemos Durmido Ya Dice Mi Spy Pon Reglas Ve Al Final Del Muelle Y Abre El Cofre Porque El Siguiente Desafío Es Una carrera, ok, ya pensé que era una puerta bueno, moille, vamos rápidamente al moille que va a ser una gran, épica carrera, ok, aquí está supone que ya he llegado al moille que dice por aquí, eh, recojo un bote y ponlo en el agua, que más blablabla, el primero que llegue se ganará otro diamante, ok, perfecto aquí tenemos un bote, creo que es un bote para cada quien, deja de revisar si no hay nada más que puros botes, puros botes yo quiero este bote, mejor lo cambio, no quiero un bote oscuro quiero un bote claro, ok, así excelente, yo iba a encontrar otro diamante pero no ok, lo voy a colocar aquí en el dijo que en el agua dámelo, dámelo bote lo dejo aquí y dar un saldito de fe y en una carrera bueno, ya estamos en la carrera de los botes va sumamente algo fluido bueno, hay que dejar esto aquí estar enfrente muy bien, dicen que soy pésimo en cerrar botes quiero que sigamos dando la vuelta vamos a seguir continuando hacia adelante tengo que dejar esto aquí volver a hacer la épica inmortal vuelta muy bien voy por buen camino vamos aquí más más rápido de lo normal que dejó dejó este vamos aquí así que tenemos que hacer lo opuesto así que de aquí tulto esta tulto acá vamos bien ya ya he llegado abandonar el bote no, todavía no vamos aquí rápidamente y ahora sí ya he llegado soy un crack soy todo un pro de botes de carreras ok tengo que saltar no, llegué aquí tienes que esperar a los demás muy bien ya han llegado todos no falta nadie ahora a continuar vamos a ver que más tiene crisis por aquí recoge la placa del cofre y vea la isla y ponla en el bloque de oro reglas agarra una espada en el cofre y él gana el que tenga más lana y tendrá un diamante esta lana estoy con esta placa de atención así acabo de agarrar otro trofeo y se llama rápidos y furiosos ok que que buen nombre para los trofeos debo de tener mucho cuidado ahora con estos cofre a ver esto en la placa de aquí hay un spypon perfecto una espada por cada equipo perfecto agarro la espada el diamante excelente concluida hago mi spypon por aquí y a dormir pero hacer el spypon aquí como todavía no lo he hecho no me suelen manejar los comandos es perfecto un buen entretenimiento a esta placa dejo arriba o abajo creo que la voy a poner arriba así ahorita lo presiono para ver que es lo que pasa debo de revisar lentamente todos los cofres por si encuentro otra esmeralda como saben todas las esmeraldas están esparcidas por todo el mapa y no hay precisamente la luz piso a lana ahí están las lana entonces los tengo que sacrificar y listos ven hay que hacer un mega super sacrificio ya sé que esto les aburrirá un poco así es que les voy a no les voy a dejar esto aquí al parecer estos mueren de un solo golpe un poco murió perfecto pero ya se supone que como soy el único voy a ganar todas las todas las lanas de este lugar a ver voy a voy a seguir continuando hasta que me dé la siguiente misión porque esta se trata de conseguir lanas muy bien ahora con la siguiente misión con la lana haz un puente que llegue al otro lado ok perfecto el ganador tomará el diamante del cofre de allá por si algún empate pues jueguen piedra papel o tijera ok perfecto entonces este no era detener quien lana tenga más sino se trataba de de hacer equipo con las lanas ok no se cae bueno no se cae voy a continuar a hacer el puente ya saben que hacer el puente en forma delantera es mucho más rápido y sencillo así es que deben de tener a su amigo aquí y decirle pues somos amigos somos ti puedes prestarme un poco de la lana se me ha acabado perfecto tendré que volver a respawnar todos estas ovejas no hay más allá porque como es que se me hayan olvidado matar a las de ya muy bien ya lo he alcanzado y me vino otro trofeo asesino de ovejas ok me gané el trofeo de asesino de ovejas vamos a seguir continuando por aquí a ver vamos a ver que dice por aquí a ver antes de romper el vidrio tienen que estar todos aquí reglas alista tu espada alista tu espada y prepárate para el siguiente desafío ok bueno a romper esto rápidamente y ya ya estoy listo que desafío me van a colocar matarnos todos entre si o que yo gana el que tenga más carne de zombie van a poner un spypon de zombies para acceder a este desafío deberás pagar dos corazones de vida y ponlo en el modo fácil a ver vamos a ver como se nota esto como se ve oh bueno los puntos de vida se quitan automáticamente entonces vamos por el modo fácil y ya estamos aquí en dificultad hay que ponerlo en modo fácil ok ya estamos en modo fácil solamente espero y no morir aquí y pagar los dos corazones de vida al momento de el salto bueno antes de asesinarme con los zombies voy a mandar otra ronda de saludos donde me habré quedado ahora sí ya ya me llevo un saludito a Alex Yasuo otro saludito a Joel dos caritas otro saludito a Leonin Gamis otro saludito a Regen Topps otro saludito a Adrián Jismin otro saludito a Víctor Random 10 otro saludito a Bill Barts Top 50 otro saludito a Sol Lozano otro saludito a Eduardo XD 122 y otro saludito a Alfredo Huerta Salud seguid comentando en la descripción del video ok perfecto pague los dos corazones pague los corazones y medio esto no es justo vamos no el truco me tiro bueno volve a repetir esto vamos que estos estos cuates no me han visto hola compañeros estoy aquí no no me pelan ahí viene ahí viene ahí viene no vamos rápidamente que si me pongo ahí me voy a volver a caer y no quiero que suceda eso y volver a perder mis trofeos vamos muere muere debo de tener no me dio ni siquiera me dio carnet de zombie que estafador eres a ver quien más viene por mí a por mi compañero ok me parece faltan otros otros dos aparte de son cuatro bueno voy a matar a estos cuatro o por dios ahora si me ha dado carne hola compañero a por mi bueno cuando pase esta misión voy a regresar para ver que continúa aquí muy bien me he encontrado unos culentos botones vamos a ver que es lo que nos dice a ver aquí muy bien perfecto uno no ha hecho nada dos no ha pasado nada tres no ha pasado nada este tampoco no ha pasado nada y me ha aparecido estos botones son sumamente de adorno entonces continuemos por acá rápidamente ay lentos pero seguros aquí ya he llegado aquí y me va a seguir un zombie no encontrarás nada aquí así es que vete ok hay que hacer caso y me largo de aquí tienes que pasar por todos los templos de piedra ok a ver vamos a ver uh muy bien para haberlo sabido esto lo hubiera recogido mucho más antes muy bien como saben que este juego se trata de desbloquear o quitar todos los cristales me van a aparecer más zombies así es que no me preocupo ya además de o no a parecer que se me estaba empezando a dar un poquito a dar un poquito de la muy bien la misión de esta ocasión llega a el epidermi más grande bueno otra ronda de saludos un saludito a maincraft world otro saludito a luisgamer06xd otro saludito a julio neveluz otro saludito a el bummer whatafox03 otro saludito a david santiago becerra marrinque otro saludito a emi7u7 otro saludito a fabricio gamer youtube y un saludito a martin antonio peralta correa piden su saludo próximamente que llegará el día en que los llegue a saludar muy bien vengo de ahí a bajé y una armadura completa excelente para para cada equipo a ver oh bien ya nos completaron la la armadura pero se quiere que vamos a tener que luchar contra algo más fuerte que nosotros mismos bien ya tengo mi pack de 64 armadura completa lola ajá perfecto luego a continuar rompiendo los bloques estos excelente ok vamos a ver voy a colocarme la armadura rápidamente y continuaré con este increíble y maravilloso mapa no sé qué monstruos más fuertes me pondrá posiblemente los endermans son los más fuertes en el templo hay dos diamantes el que tenga más carne de zombie tendrán diamante el que llegue primero arriba tendrá otro diamante como está eso muy bien ya he llegado a la torre de pirámide de piedra más grande que hay en este lugar y dice encuentro la forma de subir bueno vamos a encontrar rápidamente la forma de subir al parecer esto se ve un poco imposible complicado pero corté rivales y explicaré muy bien ya he logrado subir y muy bien ya pasé como es que subí y andé por la orillita y saltaré en medio eso que una explicación me acabo de dar que dice por aquí se entra el sol y por allá te vas pero antes baja abajo para recoger tu premio por aquí sale la luna ok a ver vamos a ver que premio será primero vamos a agarrar mi trofeo es escalador ok soy un buen escalador tengo cuatro trofeos bueno el que llega primero se va a ganar los trofeos no me da buena espina si tengo que bajar aquí pero si dice que bajemos pues bajemos vamos aquí lentos pero seguros y ya está ya estoy perfecto mi premio aquí está mi premio primero leeremos las instrucciones aquí es xd el que el que tenga más carne de zombie tendrá diamante y sin trampas eh a ver yo tengo once oh miren otro trofeo asesino de zombie bueno tuviera otro trofeo si perfecto excelente que más dice por acá eh detrás de uno de los templos de arena se encuentra el camino del siguiente desafío que entrarás y tu oportunidad de ganarle de ganarte un diamante por si no ganaste nada así es que salí de aquí a este templo y busqué el templo de arena tengo que ir rápidamente a buscar el templo de arena porque acaso de todos los trofeos que tengo y si fueron más y no tienen ninguno es posiblemente que ganen un trofeo bueno vamos a detener y ver hacia donde vamos bien a lo lejos se encontraba un cofre y dice felicidades encontrarse una esmeralda aunque ya saben que las esmeraldas son un poco difíciles creo que debemos encontrar cuatro o no mal recuerdo vale la número dos bien no me he perdido de mucho entonces vamos a seguir continuando que me imagino que tengo que llegar allá oh por dios bien cuando ya esté cruzado el puente regreso enseguida perfecto ya escala la pirámide llega hasta la isla de tierra ok hubo al parecer se hizo una gran trayectoria me hubieran dicho que pudiera pasar del otro lado pero no tienes que seguir por aquí ok brinquitos hasta llegar bueno cuando pase el puente les comunicaré como me fue el camino pon el modo pacífico bueno hay que cambiarlo a modo pacífico mientras lo voy cambiando otro modo pacífico voy a mandar tres rondas de saludos un saludito a el pazopallo 190 190 otro saludito a pro coderwin 881 otro saludito a ángel garcía gonzález otro saludito a atur gamer 89 89 otro saludito a javier sandoval un saludito a roxion gonzález saludito a rachut gamer 33 otro saludito a sebastián arlin otro saludito a max gamer otro saludito a jesús osorio otro saludito a lechuga jota otro saludito a unis gamer uris gamer otro saludito a arton gamer 32 74 y un saludito a mario garcía si ya les saludo dejar su grandioso y suculento like ahora si vamos a continuar con este mapa el señor de los cielos que está siempre en la descripción del video antes de romper el vidrio tienes que esperar a que lleguen todos o que volvemos a esperar a ver que dice por aquí xd toma un mapa del cofre pero solo uno reglas de desafío esta es tu oportunidad en conseguir un diamante pero tienes que buscarlos hay cinco cofres en las islas y tres diamantes en cualquiera de ellas los cofres tienen que ser buscados con el mapa tienes que no y por último los cofres están marcados con flechas verdes ok bueno esto va a ser grande y épico por si no sabes tu ubicación está marcada con una flecha blanca en mapa ok aquí vamos a volver a hacer nuestro spy pon aquí guarda tu partida la cama está demasiado lejos como es que la cama está demasiado lejos y ya la tengo sumamente cerca bueno hay que hacer nuestro spy pon aquí creo que me acabo de dar cuenta y me estoy quedando sin memoria bueno debería haber hecho memoria para hacer el video bueno creo que vamos a detener este video por aquí va a tener una segunda parte espero que ya tenga un compañero para jugar en este increíble y meravilloso mapa bueno antes de que se me cabe y no pueda editar el video eso sería todo por el video no olviden suscribirse si ya están suscritos no olviden activar la campanita al igual que deja un comentario si eres nuevo si quieres un saludo o quieres que haga review a tu mapa déjalo en la descripción del video y deja tu comentario comparte el mapa en tus redes sociales al igual que no olvides también compartir comentar compartir y ya sería todo nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye match crofters like para la segunda parte de este mapa adiós instalar mapas es muy fácil y sencillo solamente debes de tener un explorador archivo y en esta ocasión utilizo el file explorer pro y van a su carpeta de descargas una vez aquí van al señor de los cielos una vez abierto esto van a tener que extraer ok vamos a esperar aquí y ya se ha exportado correctamente entonces esta carpeta del señor de los cielos lo tenemos que arrastrar lo tenemos que cortar o pegar cortar o copiar se van atrás se busca en la vamos a minecraft wars y es ahí donde vamos a tener que pegar este increíble maravilloso archivo y ya vamos a poder disfrutar así es que abrazo minecraft y vamos por ello y listo van a poder abrir jugar y buscar el mundo y lo van a poder jugar completamente gratis eso sería todo por el vídeo no olviden suscribirse es totalmente gratis y ya suscritos activen la campanita para que les lleguen las notificaciones al igual deja tu gratis y suculento like y deja tu comentario si quieres un saludo en el próximo vídeo si nos vemos hasta en una próxima admisión boi boi meshcrafters